Ante un auditorio colmado, se realizó la novena ceremonia de colación de nuestra universidad. 25 nuevos egresados de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y Almirante Brown recibieron el diploma que certifica sus estudios superiores y los habilita para el desarrollo profesional. Sentimiento de alegría que te transmiten los egresados, de alegría que te transmiten los docentes y siempre digo lo mismo, me sale otra cosa que la universidad lo más lindo que puede pasar es esto que es como que uno trabaja para este momento en el cual es muy tangible una persona que se recibe y expresa con su cuerpo, con lo que uno ve que siente todo lo que pasó, todo lo que significó para ellas, para su familia, los docentes y la institución que los acompaña. Las carreras son licenciatura en quirófanos, el título intermedio, enfermería universitaria, la tecnicatura en emergencias y desastres. Los graduados estamos cada vez más acercándonos a un número que para nosotros es muy importante que es llegar a los 500 graduados. Muy contenta por el día de hoy, un día especial para todos los egresados y algo que vengo luchando hace estos años, me recibí en tiempo y forma de esta universidad y orgullosa porque soy de Florencio Varela y pude lograr mi título intermedio. En este momento tan especial me acompañaron unos compañeros y mis padres, mi papá y mi mamá y me alegro que ellos estuvieron presentes hoy. Cada cosa que vivimos nosotros los estudiantes, cuando ingresamos, cuando pasamos cada una de las etapas, como por ejemplo nosotros ir a las prácticas, pasar por los momentos dentro del quirófano, que es tan importante y bueno, sobre todo como persona, cómo te sentís en el momento que te llega el título y bueno, y que también esa incertidumbre de no saber a dónde vas a ir o qué es lo que vas a hacer, pero bueno, como siempre digo, no olvidarse de lo que uno fue y de lo que quiere ser y bueno, y de ayudar sobre todo al resto de la gente que quiere cumplir con un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!